¡Está escapando! ¡No tienes arma! ¡Vamos que le damos a él! ¡No está jugando! ¡No! La friseada... No, está jugando. Sí está jugando, pero... Tenía un poco lácteo. ¿Y un compañero? Espera, lo voy a seccionar. ¡Uh, vaya ruta! ¡Aquaman por Aquaman! ¡No! Se salió... Se salió para que no sepa dónde está su compañero. ¡Qué rata! ¡Mira lo que tengo! Tengo eso de... cuando tú lo tiras cae un poco... Cae como dinosaurio y esas cosas. Está en un cofre de aquí. Voy a llevar eso. El cofre está arriba. A ver... Tiene otra de tambores. A ver... A ver... Está aquí abajo. Está aquí abajo. Ok. ¡Mira! ¡Mira la de combate, chaval! Pero porque no me lo agarra, ¿eh? Sí. Que me parece curioso que aquí no hay trampas, tío. Eh... Están... ...dónde los muros. Sí, hay gente... Muchos de los pasos... No hay gente que está aquí. Jato uno. Encima. Vale, está el franco ese de los... De la zona. Sí. Mira, ahora. Puedes llevarte esto. Acá hay otro de estos. Ya lo tengo todo al 100. A ver dónde va a estar la zona. Vale. Estamos a la mitad de la zona. Eh... ¿Estamos en la zona? Espéralo. Estamos ahí en el borde. Ah, vale, vale. Gente, uno tiene un lobo ahora. Ya no está. Cuidado. Arriba. Muerto uno. ¿Y no te ayudas de otro? Salte, salte ahí. Cuidado que hay otro en el muro. Mira, es una planta esta. Está en contra otro ahí encerrado. What the fuck? Mini gun a tope. Hola, tío. ¿Dónde está? Yo también voy. ¿Por qué no veo a la gente, tío? Cuando se tira por aquí. Bajo, eh. Bajo. No estoy fuera de la gente. No estoy fuera de la gente. No estoy fuera de la gente. Cuarto uno. Voy para abajo. Me tengo que curar. Madre mía, qué locura. Va, queda un poco ya. Puedo ganar, chico. Hay gente. Hay gente. Ah, no. Que eres tú. No puedes editar eso, tío. No, no. Lo quiero editar. Joder. Es muy fácil. Mira, un sorbete. ¿Me lo tomas yo o me lo tomas tú? Sorbete. Me lo tomo yo. Tómatelo. Si no tienes vida, tómatelo que sea. No, tengo mucha vida. Escudo hay un montón. Hay gente aquí arriba. Hay gente. Otra vez. Qué pesado, tío. Mira, está aquí. Voy a ir a por este, eh. Está... Está en el tejado de todos. Qué tonto, tío. Espera. 92. Qué tonto. Este tío es tontísimo, tío. Una muerta, no sé quién es. Ay, me quito vida, tío. Está por la mitad, creo. Está escondido, tío. Es un campero. Sí, estoy escuchando. Está aquí ya. Está por aquí. Porque estoy escuchando sus pasos y la muestra. ¿No sale? No. Pero estoy escuchando sus pasos. Sí, está arriba. Está un poco más. Sí. Un poco más arriba. Me va a asustar para que salga así, ¿no? Sí, está bajando. Sí, está bajando. Ahora está por aquí. Está dando la vuelta. Está por aquí. Está arriba, está arriba. Sí. Siempre me caigo, tío. Por todo lado. Te van a matar, no te van a matar Está arriba el todo Va, que podemos, que podemos Te está dando con otro, creo No, es otro en el En el amburadio, están pegando otro ¿26? ¿26? Vente para adentro, vente para adentro Vente para adentro, Ariel No esté fuera Está ahí, está blanco No hace caso No dejé a poca vida Vale Fai, como te revivo No Camperos, Fai, son unos camperos de mierda Que asco, tío Yo me las tiro, tío Y reviven a otro Vale, voy a esperar a que se maten Voy a ir a la ositos de esto A ver si encuentro algo de curas Porque es complicado No se puede ni pescar tampoco Sí se puede pescar Pero no tienes cañas Entonces no se puede pescar Pero puedes que te descargue con el misil Ah, sí Sí Pero no te acerques tanto ¿Y el pez? ¿Eso es un pez? Antes se podía pescar Pero salía un pez de restaca Pues no se puede pescar entonces Se me mueve el joystick Que caca No hago las trampas Que no estoy acostumbrado a las trampas Un café Vida, por favor, vida Vamos Va a ser complicado, eh Tantos ahí No importa Es por tu compañero A ver si hay algo por ahí Abajo no se puede bajar ya, ¿no? No Nadie deja curas, tío ¿Dónde estamos en el mapa? Está enviado a la zona Va muy lento No hay curas, ¿o qué? No hay algo volando por ahí Ven ahí Más, más, más Vale, estoy contento La zona En el centro Quedan dos No puede ser Me van a matar cuando te cure Lo siento Inténtalo Hay gente Vamos, tenés karma Tú puedes Me vas a agregar Aquí Vamos, tenés karma ¿Están separados? ¿O no? Hay uno que está por ahí Le he estado picando Vamos Vamos, uno Están sueltos Sí, sí Están sueltos Me puedes volar Me puedes volar Me puedes volar Me puedes volar 11 trampas ¿Qué cojones? Hola ¿Cuántas trampas tienes? 11 trampas Vamos, chavales Es que esta es nuestra Te dejo la minigun ¿Será que me voy a bulledarla? Toma, aquí te dejo El barril grande Gracias Con una minigun sin bala Ajusta el tiempo Cuando vayas a disparar Ten la cargada ¿Sabes? Porque si no se van a reventar ¿Sabes lo que te digo? No entiendo Que la vayas calentando ¿Sabes? Que le des toque Tac, tac, tac Para tenerla preparada Para disparar Está ahí No sé si está ahí arriba Nos quedamos aquí Que aquí tenemos trampas Vamos a coger altura Y que esté Por aquí abajo Para que se coma alguna trampa Que seguro se la come Yo creo que está Salvos maizales Pero tiene que venir Porque hay la zona Sí, sí Todavía no me hay Sí Un tiro Un tiro ¡Vamos! Let's go A la primera A la primera No puede ser ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves la suerte del Aquamachine? Bueno chavales Téguenle un buen like Que es gratis Suscríbanse Y yo me despido Que no me caro más Buah chaval Temorzar ¡Vamos! Gracias.